¡Hola! He vuelto y he vuelto para mostrarles cuáles son los libros que compré durante San Jordi de este año 2023 Spoiler alert, me quedé prácticamente sin dinero, así que comencemos con este video Este año fue espectacular, no diría que fue el clima perfecto para salir a pasear porque hizo muchísimo calor pero creo que los balances que hicieron los libreros y también las editoriales independientes fue bastante positiva y de eso me alegro mucho, espero haber contribuido a esos también números positivos porque sí, compré muchos libros He comprado 39 libros en total, 40 si cuento quiero decir el libro que se compró Alberto pero 39 de esos libros son míos, así que se los voy a pasar a mostrar ahora, ya me dejo de chacharar Compré 3 libros antes de pasar a los re-reads y todo eso, el primero fue Belinda De María Edward, ya empezamos con la mala pronunciación de los apellidos Este libro lo compré en casa del libro, no fue mi intención básicamente ir a casa del libro La librería estaba ahí en mi camino y fue pasemos a verla, cómo es por dentro, a conocer, en fin Y me encontré con este libro que según yo estaba totalmente descatalogado, lo buscaba hace muchos años Los otros dos libros fueron La mañana de un terrateniente de León Tolstoy Y si su padre le regaló estas tierras, me parece justo Mi padre fue engañado No voy a seguir hablando con usted Y también del mismo autor, La felicidad conyugal La felicidad conyugal era un libro que también estaba buscando hace unos dos años aproximadamente Y que no lo podía encontrar en ninguna de mis idas a España Obviamente me lo compré en acantilado, sé que también está ahora, últimamente salió en otra editorial Pero yo obviamente decido irme por acantilado porque es una editorial que me encanta Bueno, en el re-reads compré El molino del floss de George Eliot Esta es una edición de bolsillo y tiene una letra minúscula, o sea, de verdad, muy pequeña Creo que voy a tener que conseguir algún tipo de marca páginas con lupa o algo así Porque también compré este libro que es Expiación de Ian Ma'iwan Ma'iwan, no Iwan, Iwan Me sorprendió muchísimo que estuviera en esta edición Que es una edición de anagrama, pero es de bolsillo, es muy pequeña Y también tiene la letra muy chiquitita Otro libro fue La casa encantada de Wilkie Collins Ya había comprado el año anterior un libro de Wilkie Collins también en esta misma edición Así que fue súper genial Henry James con los papeles de Aspern No he leído nada más de Henry James, además de Otra vuelta de tuerca Así que también está muy interesante Compré El amante de la China del Norte de Margarit Duraz Este libro fue una sorpresa, no pensé que me lo iba a encontrar en el re-reads Y justamente es la lectura que estamos teniendo con el netclub de lectura durante este mes de mayo No sé cuándo vaya a subir este video, pero bueno Y en la misma edición encontré a Mario Vargas Llosa con pantalón y las visitadoras Luego obviamente llegó el día de 23 de abril, San Jordi, paseo y salí con mi carrito de compras Bueno, idea de Alberto, obviamente les dejo la foto acá Lo primero son los libros que compré en Trotalibros editorial El primero que tengo acá arribita es Valle de nubes de Lewis Grassi Gryphon Este libro estoy enamoradísima Es la segunda parte de Canción del Ocaso Ya lo terminé de leer Quiero hablarles de este próximamente acá en el canal El tuburio de Emil Solá Este libro tengo muchas ganas de leerlo Porque obviamente toda la promoción que ha hecho Jan de su editorial Pero también María de Cumbres Clásicas El Palacio de Hielo De este libro había leído las primeras 10 páginas u 8 páginas Que son las que están liberadas en la página web de la editorial Y me había llamado mucho la atención Así que bueno, ahora me decidí a comprarlo Hielo de Ana Cabán Este libro Jan me dijo Ok Janji, vete con cuidado Porque no a todo el mundo le gusta este libro O sea, es un libro especial por llamarlo de alguna manera Así que nada, estoy muy interesada, muy intrigada con Hielo Porque también Alejandra me había hablado de este libro Así que bueno, vamos a ver qué tal Tengo la segunda edición O más bien una nueva edición de Soledad de Víctor Catalá Tiene un pospacio de Tony Salá Está con la traducción también revisado Este, la tercera boda de Costas Tachisis Tachisis, Tachisis En fin, autor griego, jamás leído a un autor griego Así que voy a ver qué tal Uy, tengo miedo que se caiga la pila Compré persecución de Tony Salá No te caigas, por favor Y este es el libro por el cual voy a pedir un minuto de silencio Porque es el libro caído de la mudanza El único libro que sufrió en la mudanza Porque básicamente se rompió No sé qué pasó La caja en la que venía estaba rota Pero este es el único libro que sufrió daño Por suerte para mí, el daño es solamente por fuera Porque por dentro no pasó nada Y se puede leer súper bien Y por último, pero no menos importante en el catálogo de Trotalibros Compré Feliz Navidad Señor Chips De James Hilton Este cuento que estaba buscando desde el año pasado Cuando fuimos a Madrid por mi cumpleaños Pero no estaba en ninguna librería en ese momento Así que ahora por suerte estaba en el stand y lo compré Vamos a pasar a los libros que compré En la librería Finolis o Finestres Más conocida Pero aquí en el canal le llamamos Finolis No son todos estos, tengo más allá El primero que tengo acá es la continuación De la trilogía africana de Chinua Achebe Que es Me alegraría de otra muerte Si bien es una trilogía africana Son libros separados Lo único que tienen en común Es el tema de la línea de sangre, entre comillas Así que este libro planeo leerlo en julio Para Black History July Y el próximo año leer el tercero A ver si es que me gusta Por supuesto que compré el último libro de Maggie O'Farrell Porque esta autora ya se coló en mi estantería De verdad que me encanta Es el retrato de Casada Ya anterior había leído Hapnet Y la disfruté muchísimo Me había quizás aventurado a leerlo en inglés Este libro Pero es un tochón gigante Y otra autora Que ya se coló sí o sí En mi estantería Es Mariana Enríquez En este caso tengo Alguien camina sobre tu tumba Mis viajes a cementerios En esta edición de Anagrama Yo quería la edición argentina de este libro Pero solamente encontré esta Dos autores chilenos Pedro Lemebel con Tengo a Miedo Torero Este libro lo leí hace como dos años aproximadamente Y de verdad lo encontré súper súper bueno Y el otro autor chileno Que no he leído Y que creo que es un buen libro para comenzar Es José Donoso con su El lugar sin límites Al parecer es súper bueno para comenzar con el autor Yo no he leído nada de José Donoso Así que bueno vamos a ver Qué es lo que nos dice de este autor Porque lo recomiendan mucho Y yo de verdad que no he leído nada Seguimos con Finolis Porque de verdad que hay varios José Saramago con ensayos sobre la lucidez Este libro me llamaba mucho la atención Hace muchísimo tiempo Este libro llevaba mucho tiempo Mi lista de libros que quiero conseguir Y es El papel pintado amarillo De Charlotte Perkins Gilman Es muy cortito Estos libros yo creo que son como Para sentarse un día en el patio A tomar un tecito mientras te lees Algo así Fernanda Melchor es otra autora Que se coló mi estantería Y que ya yo creo que no la voy a dejar ir Tengo tormentas de huracanes No aquí Lo tengo en la casa de mi mamá También leí Paradise Y tengo pendiente Aquí no es Miami Que lo quiero escuchar Desde la biblioteca pública digital Pero este es su último libro Que se llama Falsa Liebre Así que obviamente la voy a leer Y les voy a estar contando qué tal Un libro que me sonaba mucho Una recomendación que había hecho Jan del canal de Trotalibros Es El adversario de Manuel Carrer Este libro creo que No sé si lo comentó en Instagram O en el podcast El café de Mendel Pero me llamaba mucho la atención También es bastante cortito Yo creo que voy a enganchar Súper rápido con este libro Uno es La vergüenza Y el otro es El acontecimiento Ya había leído La mujer helada De esta autora Y si bien no había sido Mi libro favorito Quiero probar con estos dos Que supuestamente son Un poco más amigables Con el lector Así que voy a ver qué tal Y ahora les voy a mostrar Esos libros que fui comprando En están así como puntuales Estaba la firma de Mónica Gutiérrez Así que compré Club de lectura Para con razones despistados Aproveché de visitarla Obviamente Y que me firmara el libro Y ya cuando me iba De todo lo que era Paseo de Gracia Y todo ese lugar Donde estaban La mayor cantidad De stands de libros Justo me encontré Con Alma Editorial Y caí en la tentación Y me compré Dos libros El primero Es Ana de Abonlea Que es la segunda parte De Ana de las Tejas Verdes Y el otro es Ana de la Isla Ambos obviamente Por LM Montgomery Y bueno Por último Pero no menos importante Tengo que mostrarle Las compras que hice En Alba Editorial Una de mis historiales favoritas Ya lo sabemos Este año leí A Elizabeth Gasker Con Norte y Sur Así que por supuesto Que tenía que comprar Más libros de ella Uno es Mary Barton Y el otro es Hijas e esposas Y esposas Quiero decir En Alba Minus De Thomas Cardi No he leído nada Pero creo que lo que más Me llama la atención Es Jude el Oscuro Así que lo compré Apenas lo vi También en esta edición De Alba Minus Súper rica La edición de verdad Súper fácil de leer No podía irme De esta de San Jordi Sin comprar algo De Edith Wardcon Todos los años La leemos En el Nel Club de Lectura Y este año Compré Los Reflejos de la Luna Así que Espero que lo estemos leyendo Próximamente A Willa Kater 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 Y el último Uno de Dobstoyevsky Porque Sí Es Memorias de la Casa Muerta Este libro Es muy interesante Porque No sé si ustedes lo sabían Pero Dobstoyevsky Fue sentenciado Sentenciado Quiero decir A muerte Sin embargo La ejecución Nunca se realizó Le hicieron creer Que lo iban a ejecutar Y ese hecho Cambió la vida Para siempre Del autor Y se nota mucho En sus obras Aparentemente También Se cuenta acá Algo similar O sea No sé si similar Pero se ve reflejado En esto Así que Memorias de la Casa Muerta Creo que va a ser Una lectura Súper interesante Y eso Eso Estamos revisando Y esos son todos Los libros Que compré Durante este 2023 En San Jordi 39 libros De los cuales Estoy muy orgullosa Porque obvio Ya no hay Oportunidad Para Echarse para atrás O sea Retractarse Nada Y bueno Si quieren unirse Al club de lectura Les dejo El link abajo En la caja De la descripción Como les digo Vamos a estar leyendo Mario Vargas Llosa Este año Y en el mes De junio Leemos Rostros en el agua De Janet Frame Así que Esas son más o menos Las lecturas Que se vienen Muchas gracias Por ver este video Cuídense mucho Adiós Bye